Bien, nuevamente volvemos aquí en Azteve Perú, en directo al punto. Pues en este instante nos toca hablar sobre el alcalde López Aliaga. A este señor se le abrió lo demonio que es, pues ha despedido masivamente a personal que estaba como personal estable en la municipalidad de Lima. ¿Qué es lo que ha pasado? Han sido despedidos sin previo aviso y sin advertencias. Pues ellos asistieron como de costumbre a marcar su asistencia correspondiente con su código y se dieron con la sorpresa de que ya no figuraban como empleados. Pues ahí está pues su López Aliaga. Ustedes posiblemente hayan votado por ese señor, ¿no? Que es un total incapaz. Y así se le denomina empresario. Lima potencia mundial en el desempleo, señores. Qué descarado este alcalde que ha despedido a tanta gente. Y muchos que estaban ya a punto de jubilarse. Imagínense, señores, cómo se sentirá la persona. Hemos visto llorar a varias personas. En realidad nos conmueve y nos solidarizamos con todos los trabajadores que han sido despedidos. Así mismo vamos a hablar de Jorge Montoya. Este señor sí que no tiene nombre. Este señor está presentando un proyecto de ley para que nos retiremos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es en busca de la impunidad, señores, incluyéndole a él mismo. Sabemos que en estos últimos meses nuestro país ha sido maltratado. Nuestros hermanos de las regiones de Puno, Cusco y parte de Ayacucho, Apurímac, han sido asesinados. Arequipa. Y en ese sentido, bajo su responsabilidad de un gobierno de facto que no quiere asumir las masacres, ahora pretenden retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para seguir matando. Y también, como han autorizado el ingreso de militares norteamericanos al país, ahora vamos a estar a la deriva, señores, sin protección de nuestros derechos. En ese sentido, pues repudiamos este proyecto de ley. Vamos a esperar qué es lo que va a ocurrir, qué va a hacer la madrastra Dina Boloarte, posiblemente apruebe. Sin embargo, pues la Corte Interamericana se tendrá que...